¡Hola amigos de Lucha Libre Femenil y Boxeo de Knockout Informa! Es lunes y con él llega su cápsula de los resultados más sobresalientes de la lucha femenil alrededor del mundo. Entérense cómo le fue a sus luchadoras favoritas. ¡Comenzamos! El lunes 22 de mayo los resultados fueron los siguientes. WWE en su show de Raw le dio acción a Zoey Stark, quien se midió ante Candice Larrae, quien cayó derrotada por vía de la cuenta de tres. Raquel Rodríguez se midió ante Sonia Deville, quien llegó con su nueva amiga Chelsea Green. La contienda se fue para el lado de Raquel Rodríguez, luego de aplicarle su castigo la Tejana Boom a Sonia. Los resultados del martes 23 de mayo. WWE presentó su show de NXT, donde Lyra Valkyria se enfrentó a Cora Jade en la semifinal del torneo para coronar a la nueva campeona de la marca. Al final de la lucha, Lyra sorprendió a Cora Jade y se llevó la victoria. La lucha estrella fue entre la rubia Tiffany Stratton y Roxanne Pérez, quienes lucharon en la otra semifinal del torneo para determinar a la campeona de NXT. El encuentro acabó cuando Stratton consiguió la victoria tras un Moussao. Tiffany y Lyra Valkyria se verán las caras en NXT Battlegrounds. El CMLL le dio acción a la maligna Isanelli, dupla que se enfrentó a las experimentadas Amapola y Tiffany, quienes se adjudicaron el encuentro al ganar dos de tres caídas allá en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Los resultados para el miércoles 24 de mayo. AEW en su show de Dynamite presentó a la güera loca Taya Valkyrie, quien se midió en un mano a mano ante Lady Frost, quien en medio de una buena lucha cayó cuando Taya le aplicó un Jade a Frost, con lo cual llegó a la cuenta de tres. El día jueves 25 de mayo los resultados son los siguientes. En Impact Wrestling, Jordyn Grace y Alicia Edwards subieron al ring para medirse una a una, duelo donde Jordyn Grace derrotó a Alicia en tan solo unos segundos con su Grace Driver. Ring of Honor emitió un nuevo show semanal en el que Kiera Hogan derrotó a Baird Bixen, Willow Nightingale superó a Hyann, Mercedes Martínez dio cuentas de Dream Grill Ellie, y aquí mismo la pequeña Sky Blue derrotó a Miranda Alice. ¿Qué tal queridos amigos? Los saluda César Castro del Box Azteca Team y también de Lucha Azteca AAA, y quiero invitarlos a que sigan el canal de mi carnal Héctor Islas, que es Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeo de Knockout, informa. No se lo pueden perder, ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica, ¿eh? No se lo pierdan. Los resultados para el viernes 26 de mayo. Impact Wrestling presentó su evento Underside 2023, en el que se dio la contienda por el campeonato mundial de knockouts que ostenta de un apurazo y que lo defendería ante Jordyn Grace. Una de las reglas del encuentro es que si Grace salía derrotada, no podrá retar por el cinturón apurazo mientras ella siga siendo la campeona. De verdad que dieron una tremenda lucha estas dos guerreras, sin embargo, esta acabó cuando dio un apurazo superó a Grace, con lo cual retuvo el título de la marca. WWE en su show de SmackDown le dio acción a Raquel Rodríguez y Shotzi, quienes formaron una sociedad para enfrentarse a Bayley e IoSky de Damage Control. La lucha acabó cuando Raquel Rodríguez y Shotzi se llevaron la victoria. En AEW, Rampage, Britt Baker y Hikaru Shida entraron al enzogado para enfrentarse a Naila Rose y Marina Shaffir, dupla que cayó ante Baker y Shida. El CMLL presentó un choque internacional de Amazonas, donde la Jarochita se enfrentó en un match relámpago a la boricua La Catalina. Al final la contienda acabó cuando la Jarochita aprovechó un error de la Catalina para derrotarla con unos rodillazos y su afamada patada jarocha. WWE NXT Level Up le dio acción a la dupla de Valentina Feroz y Yulisa León, gladiadoras que derrotaron a Jakara Jackson y la morenaza Lashleyen. Continuamos con los resultados del sábado 27 de mayo. WWE llevó a cabo el show Night of Champions 2023 desde Arabia Saudita. Y en este evento la canadiense y salón de la fama Trish Strauss se midió en un mano a mano con el hombre Becky Lynch. En el que ambas gladiadoras dieron tremenda contienda que estuvo para el lado de Becky. Sin embargo la rubia Stratus se llevó la victoria después de que Zoe Stark atacó a Lynch sin que el árbitro se diera cuenta. Seguido de esto Trish le aplicó su finisher a Becky y con ese llegó la cuenta de tres. Al final de la contienda el hombre quedó sangrando en el ring. La campeona de Roe Bianca Belair defendería el campeonato femenino ante Asuka. Quien dio una tremenda contienda logrando derrotar a Bianca Belair por vía de la cuenta de tres. Y con esto se convirtió en la nueva campeona femenina de Roe. Ya veremos cuánto le dura este reinado a la nipona Asuka. Aquí mismo Rhea Ripley y Natalia se midieron en un mano a mano por el título de SmackDown que ostenta a Rhea. Gladiadora que superó a la canariense Natalia sin mayores problemas con su clásico Reptite. Victoria que le permite retener la corona. Las amazonas del CMLL en la arena Coliseo de Perú 77 protagonizaron un choque de relevos increíbles en el que Scadi, Amapola y La Guerrera se midieron ante la vaquerita metálica y magnífica. Tercia que terminó perdiendo al ser superadas en dos de tres caídas. Finalizamos con el domingo 28 de mayo. WWE NXT presentó Battleground 2023 donde Tiffany Stratton y Lyra Valkyria lucharon por el campeonato femenino de la empresa. Tremenda contienda que nos dieron estas luchadoras, sin embargo la rubia Tiffany supo imponer sus condiciones para poder salir ganadora. Esto tras aplicarle un Mount Saul a Lyra desde la tercera cuerda para que llegara la cuenta de tres. Enhorabuena por esta luchadora que hizo los méritos suficientes para tener ese título en su cintura. Yo le auguro un reinado largo porque argumentos los tiene. AEW presentó su evento premium Double or Nothing 2023 donde la monarca Jamie Hayter puso en juego su campeonato mundial femenino de AEW ante Tony Storm. Fue un tremendo duelo que nos regalaron en el cual Hayter también fue atacada por Soraya y Ruby Soho antes de la lucha, situación que la dejó disminuida para la contienda que terminó perdiendo debido a una lesión. Con lo cual Tony le aplicó su Storm Zero para proclamarse nueva campeona. Aquí mismo Taya Valkyrie buscó destronar a la campeona de TBS, Jade Cargill, pero una vez más cayó a manos de Cargill con su clásico Jade y con esto retuvo el campeonato. Y también llegó a 60 luchas sin conocer la derrota desde que llegó a la empresa. Tras el combate Chris Statelander subió al ring para aprovechar el reto abierto que anunció Cargill. Ambas dejaron lo mejor de sí en el ring, pero al final Jade ya disminuida por el combate ante Taya, terminó por perder ante Chris Statelander, quien terminó con la racha victoriosa de Cargill y es la nueva campeona de TBS. Esto sí que fue una tremenda sorpresa. Ya veremos cuánto le dura ese título en su cintura. Yo espero que mucho porque Chris tiene muy buenos argumentos en la lucha. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Disfruten de su semana y saludos a todos. Gracias.